El primer informe consiste en la estimación de la canasta básica alimentaria, que es un conjunto de 50 productos alimenticios, son unos 29 productos de almacén, 11 productos de verdulería, frutas, verduras y 10 productos de carnicería. Ese valor para el mes de agosto ha dado 1.840,69 pesos para una familia tipo. ¿Qué es una familia tipo? Una familia integrada por dos adultos y dos menores en edad escolar. Si a ese valor de la canasta básica alimentaria se lo extiende a partir de un parámetro que se conoce como la inversa del coeficiente de Engels, se puede estimar cuánto sería el resto de los gastos que constituyen un gasto mensual para la familia, que incluiría vestimenta, transporte, educación, etc. Esto suma una canasta básica total. Actualmente, por agosto, el monto exacto es 4.196,77 pesos para una familia tipo en agosto en Río Cuarto. Tanto canasta básica alimentaria como canasta básica total constituyen cada una lo que se llama la línea de indigencia o la línea de pobreza. Es decir, estadísticamente, en base a un enfoque de ingresos, una familia tipo, del tipo que les acabo de mencionar, cuyos ingresos totales familiares no alcancen esta línea de indigencia, se considera estadísticamente viviendo bajo condiciones de indigencia. Serían personas viviendo en condiciones de indigencia. Y en cuanto a la línea de pobreza, una familia tipo que no llegue a los 4.192, se considera viviendo bajo condiciones de pobreza. Esto incluye la indigencia, por supuesto. Este es nuestro primer valor que se saca a partir del primer relevamiento realizado en agosto y a partir del relevamiento de septiembre a publicarse en octubre, se podrá empezar a calcular variaciones mensuales en los precios de los alimentos y, bueno, consecuentemente, variaciones acumuladas en el trimestre, etc. Lo importante es mencionar que de la canasta básica alimentaria, el valor de los productos de almacén, que les mencioné, eran unos 29 productos, el total de gasto en productos de almacén, digamos, harina, pan, arroz, leche, etc., constituye un 908 pesos aproximadamente. Esto representa el 49% de la canasta básica alimentaria. El 16% se lo llevan las frutas y verduras y el 35% restante corresponde a carnicería.